Del sol Del sol no vengo Tampoco de mis sueños Una luz que me alimenta Históricos deseos de lograr La piel que llevo Se cambia por momentos A veces más o menos Y otras veces Verde esperanza Y quiero dejar de pensar Dejar de pensar Que voy a quedar Flotando en el viento Que sopla el mundo de hoy Viento Que sopla el mundo de hoy Encender el fuego No te lo recomiendo Me basta con tu incendio Que hoy no aporta Nada de verdad Después Me siento Me siento Y pienso un momento Viento Que mi cielo Es tu suelo Respiro Respiro algo profundo Y continuar Viento 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 Que sopla el mundo de hoy Y es viento Y es viento Que sopla el mundo de hoy Es viento Que sopla el mundo de hoy Este viento Que sopla el mundo de hoy 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 Que sopla el mundo Que sopla el mundo de hoy Este nuevo mundo de hoy Gracias por ver el video.